Lo menos ahora sí tenemos una lucha limpia entre equipos ya que AJ Styles se fue para afuera Lo sacaron de aquí por estar interviniendo en el combate A la calle Envían a Montez, duro de espaldas contra la esquina pero recibe con suena en la cara Anderson Anderson evita el lazo, es duvadora para Montez Ford Obertura inmediata, enganche de pierna, uno, dos Oye, le está jalando la oreja a Anderson y a Montez Ford El relevo y entra Luke Gallows Claro, lo han tenido gozando a Carl Anderson desde el principio así que ahora que puede desquitarse y quiere aprovechar Ataque clásico de Gallows con ganchos a los costados y tremendo aparcado a la mandíbula Queda la merced del ataque salvaje de Gallows ahora Montez Ford Andado invertido Lo preparan, lo dominan, lo elevan Oh, suplex para Ford Cobertura, enganche, uno, dos Con los codos, ataques salvajes Wow, pero como los deja caer, lloviendo los impactos sobre el señor Ford Interce, un salvaje atacado, medio semi pistolero Luke Gallows Cerrado el candado, ahora hace la luna para Montez Ford Y le cantaban terremenda canciosita de despedida a AJ Styles durante los comerciales y era muy buen maestro de orquesta, muy buen maestro de ceremonia de Montez Ford Tres batalladores el muchacho, ahí se levanta, codazo al abdomen Otro para Gallows, empujan a Montez Ford Oh, rebotaron recién con tremenda patada Lo cubren, uno, dos Bueno, otra gran reacción de Montez Ford Machetazo brutal de piernas para él Cobertura con enganche, inmediatamente, uno, dos Logra salir del peligro que significaba el abismo inminente Pero lo sigue dominando a Russell, la luna con tremendo candado cerrado a la cabeza a Montez Ford Loco por entrar, Angelo Dawkins Reforzando la llave Gallows Bueno, yo creo que en ese momento justo la posibilidad de victoria de Street Profits como que se está esfumando Vamos, Luke Gallows es un hombre impresionantemente gigantesco Que en efecto sabe cómo dominar y vamos Sea como sea, sí, tienen un trofeo Castiga Ford, castiga un desprendido Oh, patada, cómo se eleva Ford, patada en la nuca De Gallows, y tú decías que es un tipo enorme Allá arriba le llegó con esa patada en la nuca a Montez Ford Impresionante sin duda, pero también decía que vamos Tienen un trofeo que confirma la labor que pueden hacer en el cuadrilátero Y tal vez este es el momento oportuno para demostrar Está medio desaparecido Gallows, Anderson está listo para entrar Sí, no hay nadie, no hay nadie para Ford Claro, Angelo Dawkins no está por... Oh, pero mira, mira por ahí viene Patel Anderson No, no, no Gira Ford, cae de pie como un gato Que agilidad feliz en esa gacha Evita la sobrinca Toma el relevo, lo dice Patel Dawkins Blazo para Anderson Y otro Calcino para Gallows también Bonito este brazo para Anderson Se eleva, patada para la bala Para Gallows Y miren eso Oh, este hombre sabe luchar Cruzadito el suplex Está encendido El giro, el lazo para Gallows en la esquina Que la diametralmente puede ser la misma maniobra El mismo castigo para Anderson Lo meten de cara contra el dalón Y de manera reforzada Anderson lo cubre en el enganche Uno, dos Y... Reacciona en el último segundo Carl Anderson Una cadera Derechazo brutal a la mandíbula de Gallows Pero... Sorprenden a Dawkins Con giro, tremendo bombazo Rompe espina Encima Anderson le engancha la pierna La cuesta, dos y medio Cerca de la victoria La rabia se apodera De un Carl Anderson Que no logra la victoria Que quiere Definitivamente quieren quitarse Esta espina del costado Lo que dicen los Street Profits Es cierto Cuidado Un pedazo para Montesport Y se une en super Desnugadora Engancha, cobertura Uno, dos Y ahí estaba Cerca de la victoria Luke Gallows A relevo Bueno Aquí en el juego Este día la posibilidad De arrestar por los títulos Interviene Montesport Ayudando a su compañero del equipo Que cuchillo en la garganta Recibe pero se agacha Viste el lazo Viene Montes Se le va a patadas Voladoras en la cara de Gallows Atacándose Envía Montesport a las sogas Se agacha For Brinda Y juega Super raro de cañal Fuera de ring Sobre Gallows Y ahora levantan Anderson Romes Pino Doros Al corte Si le da que Cierra Relevo Viene Montes Esto Esto se va a acabar Esto tiene fe Super replante Timo Sobito Renita Engancha, cobertura Uno, dos Y Feliz año nuevo Si, profe Se impone Adiós Una vez más Se impone Sobre el Oh, sé Acaban de vencer El mejor Equipo del mundo Y qué victoria Para Montesport Y Angelo Tokings Los Street Profits Y sí Esto tiene que ponerlos En el panorama titular Definitivamente Sí, definitivamente Acaban de entrar A la conversación Que tiene que ver Con los campeonatos En pareja de Raw De Street Profits Pero no nos olvidemos Que aquí El árbol Actuando de manera Muy correcta Sacó De la ecuación Del paro La maya Salsky Estaba siendo Un factor importante En bien Del OC Miren Esa maniola De Montesport Ya no se nos sorprende Ese bombazo Rompaspina De Dawkins Y luego Releva El día Montesport Cruciéndose Que distancia Por ese movimiento Que impacto Enganche Una vez más Miren eso Allá arriba Arriba Y luego viene Allendo a toda máquina ¡Toma! El rebote Incluso del golpe Que tremenda victoria De Angelo Tokings Montesport De Street Profits Llegó el momento Del brindes En la celebración Y entran Con todos los hierros Al 2020 De Street Profits Bueno Let's think Think What